¡Aplausos! Con la palma de la palma, me he tomado unas palabras a todos los chantes. Bueno, pues me ha tocado bien primero. Pues no sé si daros... los buenos días o buenas tardes, porque en realidad a las cuatro y media de la mañana, habéis salido aquí de nuestro pueblo querido, ¿eh? Como dice, vistía aquí que... y bueno, estáis un poquito cansados. Así como sabéis, estuvimos aquí Sato y yo en representación de los parreños y parreñas de la iglesia. Y aunque se han hecho fotos, la verdad es que el ver el mandarte y un pedacito de la parra en la iglesia y vea todos los parreños y parreñas que estaban... que estaban emocionados. Con ese pedacito de la parra, merecía la pena. En realidad, aquí también estamos hermanados con Collado Villalba, pero también representantes de todos los extremeños y extremeñas que están aquí. aunque se han cogido, como sabéis, el pueblo de Afarra, por ser casi el número de parreños y parreñas en que yo ya lo llamo, que es el mayor. La verdad es que aquí nos sentimos como hermanos y amigos. Porque otros pueblos se han unido porque son del mismo nombre o comparten un mismo monumento, pero aquí en realidad lo que compartimos son las personas. Y eso que es importante. Mi hermana que está aquí... Había gente que hace muchísimos años que no venía a Collado Villalba. Y la verdad es que Collado Villalba cambia. Un pueblo grande. Nosotros cambiamos poco, pero tenemos muchísima historia. Más gente de la Villalba. Y eso también pesa. Eso también pesa. También pesa. La historia pesa. En tiempos romanos, pero bueno. Y al bajo, es un pueblo bastante grande. Yo simplemente deciros eso. Muchísimas gracias. Lo que siempre me han dicho desde que llevo aquí es que como tres autobuses desde La Parra. Pues mira, con tres autobuses. Y más porque, bueno. Digo, me van a quedar ahí, pero bueno. Digo, me van a quedar por los suelos, ¿no? Tenemos aquí a Curla, que nosotros tres... Tenemos aquí que nos hemos quedado allí, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. No somos todos los que estamos aquí, pero... La verdad es que la gente lo hizo en el campo. Los temas de trabajo y frutos no pueden venir. Espero que con los actos que vamos a seguir os guste. Y bueno. Y ya va a estar fiesta. Discutemos también de las fiestas. Y muchísimas gracias por hoy. Muchas gracias. Aplausos.